Ven, siempre en mi vida me engaño Drogas a levantar Dando vueltas sin poder llegar De un abrazo perdido Hoy que me encuentro conmigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y yo respetivo de mi vestido Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo 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 ¡Eso! ¡Eso! Si, supieras que no soy perfecto, pero en mi mente me dos desabadecés. Porque esta puta que es demasiado, que eres más, pero no te doy la vida a su lado. ¡Eso! 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 Quiero decir que te amo, que la victoria si tú no estás. Si, supieras que tú gustas ir conmigo y mirar junto a ti. ¡Eso! 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 ¡Eso!